4 personas fueron asesinadas a balazos, uno de ellos un policía federal, por un grupo de hombres armados la madrugada del sábado 20 de febrero en el interior del bar conocido como La Trova, en el municipio de la Cruz de Lota, en Sinaloa. De acuerdo con el reporte de las autoridades, en el lugar se llevaba a cabo la presentación del grupo Enigma Norteño. Este hecho se suma a la ola de violencia que ha vivido el sur de Sinaloa en los últimos 10 días, como el asesinato de 13 personas en San Ignacio y las 6 personas en Rosario. ¡Suscríbete al canal!